Bueno, vamos ahora a discutir la sesión 10.3, una sesión que trata sobre la varianza, una varianza o una desviación estándar, ¿ok? Vamos a terminar buscando el intervalo de confianza de la varianza poblacional o desviación estándar poblacional. Ese es el objetivo de aquí, la mayoría de este va a estar enfocado en el uso de Minitar porque los cálculos son bastante sencillos y es mejor hacerlo en Minitar que lo hace bien fácil. Comenzamos discutiendo el siguiente teorema. Dice así, si tenemos una distribución normal con varianza sigma cuadrado y una muestra aleatoria de n medida se toma de esa población con una varianza muestral de ese cuadrado, n-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional que conocía se distribuye k-square con n-1 grados de libertad. Por lo tanto, este va a ser el estadístico que vamos a estar utilizando cuando estemos calculando las pruebas de hipótesis de si una varianza es igual o es distinta, es mayor o es menor, ¿verdad? Igual no la probamos, ¿verdad? Siempre buscamos la hipótesis alterna. Mi disculpa, si es mayor, menor o distinta. Nosotros ya tenemos mucho conocimiento de cómo encontrar esos valores de la k-square en Minitar, así que recuerde que en Minitar siempre viene de izquierda a derecha, ¿estamos? O sea que si yo quiero el área azul, en Minitar es 1 menos el valor que me dé, ¿ok? Recuerde que hacemos k, probability distribution, chi-square. Ponemos los grados de libertad, en el caso de esta distribución es n-1 grados de libertad. Y en Input Constant ponemos el valor que estamos buscando. Eso lo hemos hecho muchas veces, así que esta parte es innecesaria para la discusión porque ya la dominamos. Entonces, todo esto lo conocemos, lo que nos interesa a nosotros es cómo hacer la prueba. Pues la prueba de ese estadístico dice así, primero necesitamos tener una muestra mayor que 2, claro, porque es n-1 grados de libertad. Si no es mayor o igual que 2, no tiene grados de libertad. Recuerde que a medida que n sea más grande, la k-square se va a poner más acampanada, se va a normalizar más. Es importante. Entonces tenemos el siguiente proceso. Establecemos la hipótesis nula, que fue lo que dijimos. Si queremos que la hipótesis nula siempre es que es igual, vamos a escribirlo por aquí, eso es importante. H0, ¿verdad? Siempre es que sigma, si es de varianza, pues sigma cuadrado, ¿verdad? Es un número, el que sea, vamos a ponerle A. Y la alterna, pues el que es distinta, que es mayor, ¿ok? Dependiendo que sea esa la alterna, es distinta, es mayor. Y nosotros lo que vamos a mirar es el p-value. Y si ese p-value, en términos generales, es menor de 0.05, rechazamos la hipótesis que habíamos establecido, que es menor, mayor o distinta, ¿ok? La interpretación se basa en eso, es decir, si se rechaza, quiere decir que no tenemos evidencia para decir que la varianza es distinta, es mayor o es menor, ¿ok? Vamos ahora a hacer un ejemplito bien chévere aquí. Voy a bojar esto para que no lo distraiga. Dice así, sea X una variable aleatoria. Esa variable aleatoria representa la pérdida en pesos en libras. ¿Cuántas libras pierdes? ¿Ok? Después de seis meses, eso es un dato nada más. Lo importante es que conoces la desviación estándar, aquí no tiene cuadrados, que conoces la desviación estándar poblacional, que es 5.7. Dice, tienes una muestra de 21, por lo tanto vas a tener 20 grados de libertad. Y una vez tú sacas tu muestra, tú tienes una desviación estándar muestral de 4.1, que es la que está ahí. La pregunta es, estos resultados indican que la varianza, te dio desviación estándar, no se me confundan y ahora te está hablando de varianza. Hay cierta malicia aquí de que estés pendiente. Dice, estos resultados indican que la varianza de la pérdida de peso de la dieta modificada es diferente. Ah, pues entonces tenemos así, H0, ¿verdad? Sigma al cuadrado, porque habló de varianza, es igual a 5.7 al cuadrado, porque esa es la desviación estándar al cuadrado, que es este número que está aquí. 32.49. Y la alterna es sigma al cuadrado, es distinto de eso. ¿Estamos? Es distinto de 32.49. Bueno, vamos con los datos primero. Nuestro K-square, ¿verdad? Es N-1, ¿verdad? Por ese cuadrado, entre sigma al cuadrado. Eran 21 datos, menos 1 es 20, tiene 20. Ya sabemos que este valor es 4.1 al cuadrado, dividido, esto es un 20 aquí, se me quedó el cerrito que no se nota, entre 32.49. Aunque está aquí hecho, es importante, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos para entenderla, lo que estamos haciendo, y eso nos da 10.35. Como una hint, ¿verdad? Este K-square está bien lejos, por lo tanto, por lo tanto, eso nos significa que es bien probable que se va a rechazar, y vamos a hacer ese K-square en mini-tap. Recordamos, ¿verdad? Que el K-square es 10.35 y que los grados de libertad son 20. Abrimos mini-tap y hacemos K-square, probability distribution, K-square. Los grados de libertad son 20. Y el valor que calculamos era 10.35. Calculamos el 10.35. Recuerden que este valor de punto 0.3 o 0.4, ¿ok? 0.4 nos dice que es de menos infinito hasta ahí. ¿Estamos? Vamos a coger punto 0.39. Vamos a coger ese valor, ¿verdad? Como punto 0.39. Quiere decir, vamos a dibujar aquí, que nosotros tenemos esta área de aquí. Y esta área de aquí es punto 0.39. Es de dos colas, hay que multiplicar por dos. Por lo tanto, el P-value es punto 0.39 por dos, porque es de dos veces. ¿Estamos? Y eso nos da punto 0.78, que es mayor de punto 0.5. Es decir, no tenemos evidencia para decir, ¿verdad? Que la varianza de la nueva dieta es distinta que la varianza original. Observe que hice un comentario aquí que era grande, pues como tengo muchos grados de libertad, pues no fue tan grande nada. Es decir, estuvo ahí cerquita, pero no necesitamos que esto fuera mucho más grande para rechazar. Así que es importante esa observación, ¿verdad? Yo lo dije sin hacer los cálculos, porque para eso es que me gusta hacer los videos así. Pero estuvo cerca, pero no. Por eso es que vemos, ¿verdad? Aquí en el libro, ¿verdad? Que cuando va a buscar el P-value, el P-value de ellos, observado, ¿verdad? Dice que de la tabla, ellos te lo pidieron a punto 0.1 para que no estuviera cerca del punto 0.5. Vamos a ver el valor del P-value que ellos ponen. Aquí, rapidito. ¿Verdad? Ellos dicen que el P-value que ellos tienen está entre punto 0.5 y punto 0.10, que es el valor de nosotros, punto 0.7. Esto es un problema porque debieron de poner los valores, ¿ok? Vamos a ver si hay en algún sitio aquí lo ponen y no lo veo. O sea que, este está aquí, ¿ok? Más o menos por aquí. Es el área, ¿verdad? Él está aquí y está usando esta diferencia de ellos. Por eso es mejor usar Minitab, ¿verdad? Calculamos el valor exacto. Recuerden que el P-value es el nivel de significancia observada, por eso esta técnica que está aquí a mí no me gusta. Ok, seguimos por aquí. Muy bien. Voy a proseguir aquí con esto. Y con esto ya estamos ready. Esta parte es lo único que necesitamos de aquí. Y es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es esta fórmula. Este upper es lo siguiente. Tenemos la K-square aquí. Perdón, es que dibujé tan feo, ¿verdad? Este de aquí, esa área de aquí, eso es lo que llamamos K-square upper. Y esta área de aquí, ese valor de aquí, es lo que llamamos K-square lower. Por eso es que si yo divido entre lower, este número es más pequeño, esto es más grande, porque este número es igual. Y ese es el intervalo de confianza. Si quiero la varianza, pues no saco la raíz. Si quiero la de vez en el estándar, saco la raíz. O sea que tengo aquí la K-square. Recuerden que la K-square era n-1, ese cuadrado, entre la K-square, ahora lo que, perdón, entre sigma, K-square y K-square, entre sigma al cuadrado, mi disculpa, entre sigma al cuadrado. Y ahora, cuando sustituyo por upper, que el valor es más grande, va a ser más chiquito, por eso está primero, y cuando sustituyo por lower, el valor es más grande, por eso está al otro lado del intervalo. Esto nos va a decir, que vamos a tener, dependiendo del nivel de confianza, el cual generalmente es 95%, nos va a decir, hay un 95%, que la varianza, o la desviación estándar poblacional, dependiendo de lo que estemos calculando, está calculando, esté entre esos dos valores. Con eso, ya uno tiene un intervalo de confianza, y los intervalos de confianza, lo que te dicen es, yo no sé cuál es el valor exacto, no lo sé, pero tengo un 95% de confiabilidad, que el valor exacto está entre este y este. ¿Ok? Es muy interesante esa parte, pero como siempre, el mejor amigo del hombre, Minita, lo hace, y esto lo hace súper fácil, ¿verdad? Vamos a, aquí en estos datos, yo tengo la altura de ciertas personas, ¿verdad? Cogí unos datos sencillos, usted puede usar cualquiera, ¿verdad? Y yo quiero decir, bueno, yo quiero encontrar, la, el intervalo de confianza, de la desviación estándar, porque la desviación estándar, tiene las mismas unidades, que nuestros datos, de la altura de esos hombres, y mujeres, ¿estámos? Vamos a poner el height, por lo tanto, Minidab lo hace bien sencillo, y lo hace así, usted hace, Stat, Basic Statistics, Graphical Summary, y en el Graphical Summary, usted selecciona Height, cambia el intervalo de confianza, si tú quieres que sea el 95, 99, 90, y usted selecciona ahí, y da OK, mire que cosa más nitida, voy a darle doble click, ¿verdad? para que, no voy a editar la gráfica, pero para que se vea, observe, que tengo aquí, el 95%, de confianza, para la desviación estándar, si yo deseara, la varianza, cuadramos, estos dos valores, y listo, quiere decir, que el intervalo de confianza, del 95%, de la desviación estándar, de todas las estaturas, que tenemos ahí, está entre 3.211, y 4.307, ¿ok? con eso, concluimos, ¿verdad? los intervalos de confianza, y las pruebas de hipótesis, de la varianza, o desviación estándar, es importante, nunca olvidar, que hablamos de lo mismo, simplemente, la varianza, tiene las unidades al cuadrado, y por eso, preferimos nosotros, hablar de desviación estándar, porque tiene, las mismas unidades, ¿ok? hasta ahí, esta clase.